¡Vaya! Es normal que un hidalco como yo tenga que sufrir tal humillación. ¡Veréis! El dueño de esta casa en la que vivo me ha llamado la atención doscientas veces para que le paguen el trazo que le debo de alquiler. Así que he decidido llamar a Cebadón, mi criado, y darle el dinero para que se lo entregue de una vez. ¡Eh, Cebadón! ¡Sal fuera! ¿Me oyes? ¿Ya lo voy a saber ser? Sí, tranquilo, yo mismo. Sí, ya lo sabía. Sí, ya lo había oído. ¿Y cómo lo subiste? Porque me nombró por mi nombre. Ven aquí. ¿Tú conoces al casero? Sí, señor. Yo os conozco. ¿Qué conoces? Conozco esto, lo otro, lo que dijo pues saber ser. ¿Qué dije? Eh... Ya no me acuerdo. ¡Basta ya! ¿Tú conoces al casero? Sí, señor. ¡Muy re bien! ¿Y sabes dónde vive? Te cojeje en la callejuela. Entonces, va por la callejuela para arriba, encuentra una casa amarilla, tira para la derecha, va la callejuela que está... ¡Basta! ¡Basta! Yo estoy diciendo que si conoces al casero. ¡Sí, señor! ¿Sabes dónde vive? Sí. Entra de la iglesia, sale de la iglesia, da una vuelta, entrega de la iglesia, y deje de la iglesia. Entonces, usted va por la calle afuera, que está al lado, y la que está arriba es en donde... Mira, ya sé que sabes muy bien llegar. Sí, señor. Vale. Pues entonces, toma estos 15 reales y entrégaselos. Y dile que eso de exigirme públicamente tantas veces el dinero es un acto ruido. Por aquí va a pasar un mozo con unos dineros que le ha de entregar a un mercader. Yo le voy a hacer creer que soy aquel mercader que ha de cobrar esos dineros que me van a ir muy bien para jugar a las cartas en la taberna. ¡Shh! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Vale. Conviene disimular. Y dile que no vuelva a hacer esa iglesia conmigo. Sí, señor. ¡Ah! Y antes de que se nos dé, el casero lleva un parche en el ojo y una pierna arrastrando. Y antes de que se lo des, te tiene que entregar una carta de pago. ¿Una carta de qué? ¡Una carta de pago! ¿Que le tengo que entregarme una carta de pago? ¡Que no has noqueado aquí! ¡Ah, sí, señor! ¡No se preocupe, vos amasé! ¡Que lo haré re perfectísimamente bien! Espero que lo hagas bien, diablo. ¡Sí, señor! ¡Qué pesado! ¡Hola, amigo! Ya va siendo hora de que me entregues esos dineros. ¿Es usted vuestra merced que los tiene que recibir? Soy yo quien ya los tendría que tener ya. Pues me ha dicho mi amo que se los dé que son pa' usted, que son quince reales. ¡Exacto! ¡Quince son! Son... ¡Este! ¿Qué tengo que esperar? ¿Quién dice que qué tiene que esperar? Falta la señal, ¿eh? ¿Pero qué señales? Las que dijo mi amo que debería tener el bolsa merced. Un parche en ojo y una pierna arrastrada. ¡Ah! Pues si no es más que eso... ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está el parche! ¿Y dice que es un parche? Sí, yo digo lo... Yo digo... Sí, yo digo que lo es. ¡Pues yo digo que no lo es! Pues yo digo que sí lo es. Y si no... ¡Te vas a esperar! Vale, vale, vale. No me quiero enterar. Sí, pues a ver si dice que es un parche o será un parche. Claro, como traía bajado el sombrero, ponélo a ver listo. Muy bien. Pues dándelos ya. Eh... Tome... Bueno, espere, 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 espere. ¡Ay! ¿Pero qué tengo que esperar? Falta la pierna nacerando. ¡Ah! Mira, mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tome, lusa merced! ¡Espere! ¡Ay! ¡Pecador de mí! ¡Pero qué más tengo que esperar! ¡Falta la carta de pago! ¡Ay! ¡Anda! ¡Toma! que hace mil años que la tengo ya escrita la carta de pago. ¡Claro! ¡Tome, señor! ¡Eh! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Ah! y dile a tu amo que es un grandísimo bellazo ¿Cómo? ¡No! Porque le diga ya mi amo que es un grandísimo bellazo. Eso se lo tenía que decir yo a esa merced que me dijo mi amo que se lo dijese. Así que dése por enterado. Está bien. váyase con Dios. Y vos avesé también. Al diablo daría yo con el parche ese que lleva. Pero a mí me parece que me ha engañado. ¡Hola! ¡Evadón! ¡Hola, señor! ¿Tras noticias? Sí, señor. Traigo noticias y la carta de pago y todo el asunto resuelto. Te fijaste bien, ¿eh? Viste si tenía un parche un ojo. Sí, sí. Tenía un parche tan grande como como mi gorro. Pero tú lo viste bien. No, pero él dijo que lo traía puesto. ¿Y tú te pillas de lo que te diga? Señor, no iba a enviar su alma al infierno a cambio de un parche o de quince real. A ver, atiende. Espero por tu bien que hayas hecho el recado como te dije. Sí, sí. ¿Llevaba la pierna arrastrando? Sí, señor. Antes de darle el dinero arrastró la pierna así. Pero después iba más derecho que una vela. ¡Basta! ¡Dame la carta! Toma, señor. ¿Querido hermano? ¿Dice el querido hermano? Sí, ¿qué dice el querido hermano? Será del hermano que han recibido los dineros. Eso debe ser. ¿Las libras de azafrán? ¿Pone ahí libras de azafrán? Sí, eso es lo que pone. Pues yo no le he traído a vos a berse ninguna azafrán. A mí, desde luego, no. ¿Entonces por qué pone eso? Es que no ves que te han entregado una carta personal en vez de una de pago. ¿Una carta qué? ¿Una carta personal? ¿Para qué? Si eso es verdad, ha actuado muy bellísimamente. ¿Y qué podemos hacer ahora? Yo le diré lo que podemos hacer. Pues a berse y yo vamos a cojetar a uno un paro y vamos a buscarlo y descalabrarlo. Pues a berse primero y yo después. Si no se ha gastado el dinero, lo recuperaremos nuestros dineros. Y si ya se lo ha gastado, lo obligaré a que me sirva como criado. ¿Que va a ser tu criado, dice? Sí, señor. Primero, lo amenazaré diciéndole que ha sido un hombre ruin y que se ha comportado muy bellísimamente por todo eso del parche y de la pierna de al tránsito. Y después, entra a vuestra merced y le descarga una buena pareja. Pues ahora, ¿vamos? Vamos. Ya dice el refrán que lo bien ganado se pierde. Y si es hurtado, te quedas sin la honra y sin el dinero sisado. digo eso porque aquellos dineros que le soplee a aquel mozo desafío ya se me han gastado de la mitad jugando a las cartas y el resto en la taberna. por cierto, dicen que me andan buscando así que no voy a tener más remedio que utilizar mi viejo truco de cambiar cambiar de idioma. de idioma. ¡Chist, señor! ¡Eh, casa a la vista! ¿Estás seguro de que es él? ¡Ese es el de sombrerito! ¡Pues anda! ¡Vamos! ¡Que te sigo! ¡Eh! ¡Hombre de bien! ¡Eh, la gran bagaça que os va a parir! ¿Qué ha dicho? No se lo entiende, señor. ¿Vos averiguamos en qué idioma hablo? ¡Eh, tu... tu madre ha roquido todos los burdelos. ¿Qué dice? ¡Dice que se lo han gastado un pastel! ¡Eh, eh, yo le he feito a la iglesia! ¿Qué ha dicho? Dice que él los pagará aunque se pegan. ¿Qué? ¿Yo tengo que pagar el qué? ¿Lo que has robado de un estafador? ¡Mira! Aquí va un corte de mangas para vos. ¡Ya, un millano! ¡Aquí vas! ¡Apues! ¡Dime, dale! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Qué ha dado! ¡Ah!